¿Quién no ha oído hablar de Padre Rico, Padre Pobre? Uno de los libros más emblemáticos sobre motivación y emprendimiento. En este video encontrarás algunas de las ideas más importantes de Robert Kiyosaki. Pero, ¿qué tiene que ver ese libro con la bolsa de valores? Bien, para invertir en bolsa es fundamental desarrollar hábitos de ahorro. Pero sobre todo, desarrollar una mentalidad emprendedora capaz de pensar fuera de los moldes. Una mentalidad capaz de ver los problemas desde otra perspectiva. ¡Empecemos! 1. Lo que los ricos le enseñan a sus hijos. Si eliges una buena carrera y obtienes buenas notas, conseguirás un buen empleo. Todos hemos escuchado frases como esas. Y muchos de nosotros odiamos cada vez que alguien las repita. Por buenos motivos. Ser disciplinado en la escuela y obtener un título universitario no son garantías para el éxito y la libertad financiera. Todos los días despiden de sus empleos a personas con buena formación y las profesiones clásicas como medicina o derecho dejaron de ser hace mucho tiempo puestos seguros con excelentes ingresos. Muchos profesionales terminan de taxistas para cubrir los gastos del día a día. Y ni hablar de la renta. Necesitamos nuevas respuestas a estos problemas. Una de ellas es sin duda aprender más sobre el manejo del dinero. Y justo esto es lo que quiere enseñarnos Kiyosaki. Él tenía un padre rico y un padre pobre. Ambos trabajaron mucho y eran exitosos en sus profesiones. Ambos tenían excelentes entradas de dinero. La diferencia es que mientras uno de ellos tuvo que luchar contra dificultades financieras toda su vida, el otro construyó su propio imperio. ¿Qué los hacía tan diferentes? Mientras uno de ellos diría, no tengo dinero para comprar un nuevo computador, el otro se preguntaría, ¿cómo puedo conseguir dinero para comprar un nuevo computador? Parece algo trivial, pero no lo es. Si, desde un principio nos decimos a nosotros mismos, ¿no puedo hacerlo? Nuestra mente acepta la situación y descarta la búsqueda de soluciones. Pero la pregunta, ¿cómo puedo lograrlo? ¿Qué debo hacer para lograrlo? Activa nuestro cerebro a pensar y desarrollar estrategias para resolver ese problema. Hace algunos años, yo mismo me encontraba en graves dificultades económicas. ¿Culpaba a mi trabajo, al gobierno o me decía a mí mismo que en el futuro las cosas irían a mejorar por sí solas? Solo cuando toqué fondo me di cuenta que debía actuar. Cada día me preguntaba, ¿cómo puedo mejorar mi situación? Empecé a leer más, a ser más activo, a trabajar los fines de semana. Aprendí a ganar dinero en internet y a desarrollar nuevos proyectos. Las oportunidades siempre estuvieron allí. Era yo quien había cambiado. Ese es solo un ejemplo de cómo la mentalidad define la forma en que llevamos nuestras vidas. La mayoría de personas suele repetir conductas que han aprendido a lo largo de sus vidas. Pero seguir ciegamente el mismo camino esperando resultados diferentes es un gran error. Si quieres un cambio en tu vida, tendrás que empezar por cambiar tus costumbres y tu forma de pensar. O para volver al ejemplo del libro, Mientras uno de los padres de Kiyosaki diría, Estudia fuertemente para conseguir un buen trabajo en una empresa, el otro te aconsejaría, Estudia fuertemente para poder crear algún día tu propia empresa. 2. Los ricos no trabajan por dinero. La vida de muchos de nosotros está determinada por dos fuerzas. La inseguridad y el deseo. La inseguridad y el miedo de quedarnos sin recursos Nos obligan a trabajar fuertemente. Pero apenas obtenemos nuestro sueldo, El deseo de poseer y consumir parece dominarnos. Por eso es que incluso después de ascensos y subidas de sueldo, El dinero sigue sin alcanzar. Porque nuestro deseo se adapta a nuestras nuevas posibilidades. Es un círculo sin fin. Una rueda de hamster. Esas fueron las primeras enseñanzas del padre rico A Robert Kiyosaki y su amigo Mike Cuando apenas tenían nueve años. Enseñanzas que les marcarían por toda la vida. El pequeño Robert preguntó si existía una forma de escapar de esa rueda de hamster. Sí, dijo el padre rico, Decidiendo racionalmente lo que queremos en lugar de acceder a nuestras emociones. En lugar de levantarnos todos los días, Desayunar y correr al trabajo porque tenemos miedo de no poder pagar nuestras deudas Y nuestros costos de vida, Deberíamos cuestionar nuestra rutina y hacer las preguntas adecuadas. Por ejemplo, preguntarnos si nuestro día a día Realmente contribuye a que se cumplan nuestros sueños. Una de las enseñanzas más importantes es Ser sinceros con nosotros mismos Y entender nuestras emociones. El padre rico de Robert agregó No quiero enseñarles cómo ganar dinero de forma rápida. Porque de esa forma no se supera ni la inseguridad ni el deseo. Porque de esa forma nunca llegarán a controlar sus emociones. Tener más dinero sin salir de la rueda de hamster Es como ser un esclavo con una buena paga. Desde más rápido se deshagan de la idea De que necesitan de un sueldo estable, Más fácil les será ser financieramente libres. Utilicen su cerebro. No trabajen por dinero, sino por conocimiento. Tarde o temprano la mente les mostrará el mejor camino Para hacer dinero. Un camino propio. Y más seguro que el que cualquier otra persona pueda mostrarles. 3. La necesidad de conocimientos financieros sólidos. La calidad de nuestras decisiones depende de nuestra propia arquitectura. Así como para construir un gran edificio se necesitan de cimientos sólidos, También nuestros proyectos requieren de bases estables. Construir un rascacielos sobre una base débil acabará bastante mal. Por eso necesitamos mejorar nuestros conocimientos financieros constantemente. Antes que nada, debemos entender lo que son activos y pasivos. Por ilógico que parezca, La mayoría de las personas no se dan cuenta de que esta diferenciación es fundamental y tiene profundas consecuencias. Veámoslo en este modelo. Un activo es una entrada en nuestro flujo de dinero. O en las palabras de Kiyosaki. Un activo es lo que te da de comer. Los pasivos representan gastos. O para seguir los mismos términos, Un pasivo es lo que te come a ti. Es lo que come tus recursos. Una persona promedio trabaja para generar entradas en forma de salario. Con ese salario cubre su hipoteca, su tarjeta de crédito y demás gastos corrientes. Estos pasivos implican muchas veces también el pago de intereses, Que se suman a disminuir constantemente el dinero disponible. Aquí no hay una diversificación del riesgo. Basta con perder el empleo o tener un gasto inesperado para desequilibrar totalmente la balanza. Para una persona con un plan financiero estratégico, la realidad es otra. Porque sus entradas no dependen únicamente de su trabajo, Sino que por medio de una inversión inteligente, Ha acumulado además bienes de capital. Es decir, que además de ganar dinero con su trabajo, Tiene múltiples entradas. Por ejemplo, dividendos de acciones, bonos, préstamos o inmuebles. Además dispone de un colchón financiero para todo tipo de emergencias. Estos diagramas son obviamente solo un modelo simplificado. Cada persona tiene un flujo de dinero individual, Pero aún así nos permite llegar a ciertas conclusiones. La mayoría no entiende por qué se encuentra continuamente en dificultades financieras, Al no analizar de forma un poco más profunda cómo circula su dinero. Porque de lo que se trata es de diversificar las entradas de dinero y de reducir los gastos. ¿Te has preguntado por qué la mayoría de personas pobres, Que ganan la lotería o reciben alguna herencia, Vuelven a ser pobres dentro de poco tiempo? Precisamente porque sus gastos son mucho mayores a sus entradas de dinero. Tarde o temprano el dinero se acaba, Si no se invierte de forma inteligente. 4. Superar los obstáculos. Las dudas. Existen muchas personas que afirman que el próximo crash financiero será el próximo año. O el próximo año. O el próximo año. Una porción de escepticismo siempre es sana. Pero en exceso, las dudas pueden ser culpables de nuestra indecisión a la hora de actuar. Muchos se quedan esperando el momento adecuado para invertir y nunca pasan a la acción. 5. La pereza. La gente más activa es a menudo la más perezosa. Solemos encontrar a mucha gente que está demasiado ocupada para cuidar su bienestar. Y hay personas demasiado ocupadas como para cuidar de sus finanzas o incluso de su salud. La causa es la misma, están ocupados y se mantienen ocupados como una forma de evitar algo que no desean enfrentar. Esa es la forma más común de pereza. Pereza manteniéndose ocupados para evitar desafíos, para evitar tomar riesgos, para evitar enfrentar problemas. Pero, ¿cuál es la cura para la pereza? La respuesta es un poco de ambición y curiosidad. Lo único que debemos hacer es preguntarnos ¿qué beneficio obtendremos si lo hacemos? Los beneficios de la acción suelen ser enormes. Las malas costumbres. El padre pobre de Robert siempre pagaba sus deudas con su salario a principio de mes, después apenas si le quedaba dinero. El padre rico, en cambio, siempre se pagaba a sí mismo. Siempre invertía en sí mismo, en su futuro, en sus proyectos. Y solo después le pagaba a los otros. Si veía que el dinero empezaba a escasear, buscaba soluciones. Al buscar constantemente nuevos desafíos, aprendía cada vez más y se hacía más fuerte en términos financieros. Nuevos objetivos le llevaban a pensar constantemente en formas para lograr ingresos extras. Debemos replantear nuestras costumbres, nuestras prioridades y nuestros errores. Quien repite una y otra vez los mismos procedimientos esperando resultados diferentes, está perdiendo su tiempo. La arrogancia. La arrogancia es la suma del ego y la ignorancia. Debemos estar dispuestos a reconocer nuestros errores. Cuando empezamos algo, por ejemplo, un negocio o una inversión, solemos hacerlo con grandes expectativas. Queremos mostrar que podemos ser buenos. Pero apenas aparece un obstáculo, perdemos la motivación. Deberíamos preocuparnos menos por demostrar ser buenos y más por aprender algo nuevo. No intente ser bueno, intenta aprender para ser mejor. 5. Lo importante es empezar. No importa que tan buena sea una idea. Si no empiezas, nunca llegarás a ningún lado. Es mejor iniciar, así tu plan aún no sea perfecto, que quedársela en acción esperando el momento indicado. Algunas cosas a tener en cuenta son. Necesitas un motivo. No se trata de soñar, sino de visualizar. Si tienes un objetivo en mente, será mucho más fácil dar los primeros pasos. Por ejemplo, viajar por el mundo o tener tu propia casa. Todos tenemos, por lo menos, un objetivo a corto plazo y un objetivo a largo plazo que queremos alcanzar. Las decisiones se toman a diario. Cada día decidimos el rumbo que tomará nuestra vida. Cada día decidimos qué hacer con nuestro dinero y con nuestro tiempo. Quien quiera alcanzar un objetivo, debe tener la voluntad para decidirlo a diario. Invierte primero en ti mismo. Nuestro capital humano es el instrumento más poderoso que poseemos. Desde más amplio sea tu conocimiento, mayor posibilidades tendrás de ver oportunidades donde antes no las veías. Podemos pasar el día entero viendo series en Netflix o videos graciosos en YouTube, escribiendo con amigos en Facebook o de compras en un centro comercial. Pero, también podemos inscribirnos en un seminario sobre planación financiera o sobre inversión en bolsa. Muchas personas ponen su dinero en un fondo de inversión cualquiera o compran las acciones más populares en lugar de invertir primero en el conocimiento necesario para invertir. Pero el hecho de que estés viendo este video y quieras aprender más sobre finanzas personales e inversión ya es un primer paso. Elige a tus amigos cuidadosamente. No se trata de ser interesado o de seleccionar a las personas de acuerdo a sus logros, pero sí de rodearte de personas que te enriquezcan personalmente y que te apoyan. Algunas personas se rinden demasiado rápido e intentan arrastrar consigo a la mayor cantidad de personas, criticando, quejándose, siendo parte siempre del problema y nunca de la solución. Rodeate de personas con las que puedas crecer, aprender de ellas e intercambiar ideas. Dominar una fórmula antes de empezar con la próxima. Una vez hayas empezado algo, sigue disciplinadamente tus objetivos. Aunque no llegues a donde habías pensado, aprenderás mucho en el camino. Uno de los mayores errores es desistir desde el principio para intentar otra cosa, y luego otra cosa, y luego otra cosa, sin dedicar el tiempo suficiente para que dé los frutos. Muchas personas van de foro en foro en internet o de página en página en Facebook, esperando la respuesta mágica que les permita ganar mucho dinero de forma rápida. Las cosas no son tan fáciles. El camino al éxito requiere de esfuerzo, disciplina y disposición para aprender. Kiyosaki nos recuerda que todos hemos nacido con dos grandes dones, nuestra inteligencia y nuestro tiempo. Depende de nosotros hacer lo que nos plazca con amos. Con cada dólar que llega a nuestras manos, nadie más que nosotros tiene el poder de determinar nuestro destino. Si lo malgastamos, elegiremos ser pobres. Si lo gastamos en obligaciones, seremos parte del promedio. Pero si lo invertimos en nuestra mente, aprendiendo cómo adquirir inversiones, estaremos eligiendo el camino hacia el éxito. La elección es totalmente nuestra. Todos los días, con cada dólar, decidimos cuál será nuestro futuro. Estas fueron solo algunas ideas del libro Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de los próximos videos relacionados a temas de inversión, finanzas personales y bolsa de valores. En nuestro grupo de Facebook puedes sugerir nuevos temas, hacer preguntas o intercambiar ideas con otros miembros de nuestra community. En la descripción de este video encontrarás un enlace. Pero además, encontrarás otro enlace a un curso interactivo de finanzas personales de la Universidad Autónoma de México. Totalmente gratuito. Para que sigas aprendiendo más sobre este tema. Te deseamos mucho éxito. Bolsa para principiantes.